Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. No sé, supongo que... ¿Querés saludar a KM? Buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Nunca voy a cambiar el saludo. Jamás. Supongo que podemos empezar con una cuestión de expectativas, digamos. ¿Qué esperas de esta película, KM? Que me entretengo. O sea, ya pasaron ocho años de la última película. Por ende, lo único que espero es que me entretenga nada más y que la pase bien. El final ya está escrito en el manga. Ya terminó. O sea, es el segundo final, porque el primero es la peli del final de Evangelion. Y después tenés el segundo final con el manga. Y ahora vamos a ver el tercer final de esta obra. Yo tengo la duda de si será realmente... O sea, iremos a ver el final del manga o... Digo, porque los sucesos de la 3 no aparecen en el manga. No, pero tiene cosas que sí. Tiene cosas que sí, pero... O sea, la ejecución es totalmente diferente, pero el inocentivo es muy parecido. No creo que terminemos viendo un final parecido al del manga. Me sentiría defraudado. Me gustaría que tenga otro final completamente diferente. O parecido puede ser, pero no el mismo final. Ah, o sea, a mí... Yo estoy en la expectativa de que a ver qué va a pasar. Nada más. Sí, sí, sí. No, no. Lo mío no va por el lado de que si me va a gustar o no me va a gustar. Quiero ver... A ver. Con tanto quilombo que tuvieron tanto tiempo para esta película, vamos a ver con qué nos sale. Nada más. Yo prácticamente no espero nada. Yo... A ver. Yo espero respuestas. Hablábamos... Mientras veíamos la 2 y la 3 que... Claro. Sí, es iluso de mi parte esperar respuestas, pero bueno. Por lo menos que alguien me aclare más o menos qué pasó entre la 2 y la 3, digamos. Yo supongo que si esta película continúa donde dejó la 3, que es con Rei, Asuka y Jinji, caminando por el desolado desierto rojo, supongo que en algún momento Asuka le... En un ataque de verborragia nos dará una exposición sobre qué pasó en ese bache de 14 años, ¿no es cierto? Claro. Dudo mucho que la peli retome donde dejó la anterior. Para mí volver otro salto temporal... O sea, va a arrancar en otro lado. No creo que arranque justo en el momento en el que dejó la tercera. Claro. Bueno. Vos ya estás listo. Yo ya vengo en un segundito. Bancame. Y ya le voy a dar play. Así que vayan preparándose. Y se terminó, señores. Después de cuánto, 30 años, casi 30 años robando. Ya se terminó. Evangelio. Ya no hay más. Cerraron todo. Cerró todo, ya le dijeron. Adiós todos los evangelios le dijeron ahí, así que... Final, final. Final. Qué lindo, por parte de la gente, tanto como Hideki Anno y Sadamoto, de haber cerrado ya el libro de decidir con Evangelion y haber respondido a la gran mayoría de las incógnitas con respecto a qué hilo de tiempo, o sea, el tiempo que tuvieron estas películas, con respecto a la anterior, si era un reboot, un remake o un universo alternativo. Roba por todos lados. No hay muchas dudas. Sí, hay cosas que todavía faltan, pero para mí dio todo y se entendió a la perfección. Lo que sí, Gando Icarus, si hubiese ido al psicólogo, te hubiese ahorrado todo este quilombo. Pero bueno, allá es. Sabés que... No sé. Sabés que cuando pienso en... en todo lo que significó y significa Evangelion en mi vida, cuando pienso en... en cómo lo veía de chico y cómo me volvió la cabeza y cómo lo veía y trataba de entender la psicología detrás de la serie y trataba de entenderme a mí mismo. Y después de tanto tiempo... que me pueda... mover así... después de tanto tiempo... después de... tantos años... no sé, me cuesta un huevo encontrar las palabras. Me parece... me parece un final hermoso. Me parece que lo que terminaron haciendo es... a nivel producción es increíble, por más de que... por más de que el CGI y por parte es criticable, pero a nivel... es una obra holística, porque... le termina dando un cierre y termina enganchando la serie, las películas viejas, el manga... y como... es tan abierta, todo más o menos cierra... no es que más o menos cierra, pero engancha por lo ambigua que es, digamos... pero... es un... no sé... fue un viaje hermoso. Fue un viaje hermoso, todos estos años. Desde que la vi por primera vez en ISAT hasta... esta noche... Cerró una etapa de tu vida. No sé si cerró una etapa de mi vida, pero... Bueno, yo la siento así. Sí... ¿Sabés qué pasa también? Nos cansamos de ver... series y franquicias... hermosas que nos llevan de la mano durante años, y que... se terminan estirando, y... y al final pierde todo tipo de sentido, y tienen finales horrorosos. Y acá es... todo lo contrario. O sea, si vamos a renumerar, podemos decir... en mi parte, ¿no? Perdón, puedo decir... Ahí está, ahí está mejor. Desde que... lo empecé a ver, desde Locomotion, colgándome del cable, comprar los tomos de Ibrea de 100 páginas, que son horribles la edición, después... volví a ver, a comprar los mangas, una edición muy linda, de 200 páginas, que no me quejo para nada, y rever la serie, un montón de veces que ya de por sí mi novia dice, otra vez estás viendo esa poronga de series con sus monólogos de una y otra vez, que es cierto, el anime es denso de digerir, a mí me gusta, porque es una... digamos, es la narrativa que yo busco, ¿no? Fue innovadora, cambió un... fue un antes y un después en la industria del anime, para bien y para mal, pero hay que destacar que realmente es importante, no es mi serie de cabecera, para nada, está muy lejos de ser la serie, pero era una serie que estaba inconclusa, ¿no? Una serie que no tenía fin y el que tenía el final en el anime no habíamos conformado, pero después te dejaba ese final de una especie de universo alternativo, en la que estaban en el colegio secundario, con eso agregaron los spin-off, como los Iron Maiden, el proyecto de crianza de Shinji, y luego tuvo el final del manga, que el final del manga me gustó mucho, es rápido, es muy precoz, pero me gustó bastante, es como que, sí, al fin cerró una parte de mi vida, pero mientras se hacía ese manga, o sea, finalizando los últimos capítulos del manga, ya estaban anunciadas estas películas, que allá en el 2006 especulaban cinco películas, y tenían estos nombres, justamente los nombres que planearon, perfecto. El 2008 salió la película, la pude ver en pantalla grande, pero en un evento de anime, que realmente fue, encima fue uno de mis primeros eventos de anime, y justamente te ponen esa película, que yo estaba totalmente alejado, porque no sabía que ya estaba, disponible para verse, y haber visto esa película me encantó. Me gustó porque fue, bueno, volví a refrescar, después cuando volvió, digo, cuando tuve internet un poco más cerca, o sea, jugareño y todo eso, reví la serie clásica, y me parece innecesaria la primera película. Ahora digo, me parece innecesaria, pero para refrescar un poco la memoria, para atraer nuevos espectadores y todo eso, sí, es perfecto, es ideal y es ultra necesario la primera película, para mí no, porque yo ya vengo con el manga y el anime, ¿no? Está claro. La segunda y tercera y esta nueva película, la verdad es que la rompen. En sí, puedo decir que la tercera es floja, para mí nada, para mí está muy lejos de ser floja, me encanta, es una hermosa película, es un poco más volada, un poco más relajada, hay un montón de cosas que no te va a responder, que está perfecto, porque la tercera sirve como puente a esta película que más o menos te va atando los cabos de lo que no tuvo con respecto a la tercera. Y la cuarta deja un montón de cosas como es incoherente, hay cosas que vos decís, che, esto no tiene nada de sentido o me está faltando alguna data. Te lo va explicando y cuando te lo explica la película no te la tira en la cara, te lo dejo de fondo y eso me parece muy bien, habla muy bien de la película y lo que estaba pensado. En sí, cuando ya vi varias escenas, yo estaba esperando el monólogo, la discusión entre Gendo Ikari y Shinji ya cerca del final, realmente lo necesitaba porque era como un cierre para ellos. Y mientras te ponían ese flashback de escenas de la serie clásica y después cuando terminó el logo de la serie clásica que está totalmente plateado y luego te ponían lo de las películas, era como sí señor, ya está, bajamos el telón y finalicemos ya con esto, dejemos de robar, terminamos con esto, es necesario porque necesitamos cerrar una etapa de nuestra vida. Para mí sí cerró una etapa de mi vida porque realmente necesitaba un final para suscriptos, dentro de su criterio, como el final del manga es totalmente diferente al de anime, andás a ver cuántos problemas de diferencias artísticas habrán tenido y acá cuando pudieron largarse, porque realmente hicieron lo que quisieron, o sea, les importó tres huevos en estas cuatro películas, no sé, detenerse, ¿no? O sea, es como un productor venga y te diga no, no tenés que hacerlo de esta manera y así. Y yo veo estas cuatro películas y pienso realmente hicieron lo que se le encantó, a su manera, se tomaron su tiempo, Mierda, por qué lo tomás. Sí, más allá, salvando la distancia del tiempo, no, el tiempo real, yo me refiero, si tomaron su tiempo en el contenido de las películas. Te agregaron cosas y nada está al pedo, todo lo que está sirve, es fundamental para entender este nuevo rubro. Ya en las últimas escenas es inevitable que no te llegue la escena de Asuka ahí tirada en el océano con la ropa clásica toda hecha bosta en la que ya decía bueno, quedé tranquila que la Asuka de la anterior serie ya ahora vive bien, o sea, va a tener un final feliz. ¿Cómo que no te llegue? Yo en esa escena es inevitable que no te llegue. Ah, es que no te llegue, claro, sí, tenés razón. Tenés razón. O sea, por eso, el final del Evangelion te deja re amargo por Asuka por toda la escena de la película y llega la última escena que te mata por ella. En cambio acá es como quedate tranquilo flaco, va a tener un final feliz esa Asuka al igual que la Asuka de esta saga de películas. Y igual que la Rey así a pesar de que son clones y toda la bola y todo eso va a tener su final feliz. realmente le dio cierre a todos los personajes por la vida y por haber. Con Shinji me gusta que tenga esa actitud al final porque ya está curtido la vida, ya hemos visto cerca los últimos 30 minutos donde Shinji no es el protagonista, está perfecto, le da espacio a otro personaje para que se puedan finalizar y desarrollar y ya ahí ya dio su cierre pero era un cierre con respecto al padre, cosa que no se ve en el manga y en la serie clásica. Me gustó que lo buscaran en esa vuelta, no me gustó la pelea para nada pero me gustó la vuelta de esa del ping pong de sus cuestiones, de su cierre y todo eso y después ya finalizar como el personaje como ya victorioso siendo realmente como tendría que haber sido desde el inicio pero teniendo una vida curtida de un pasado bastante peligroso así que realmente en algún sentido ya terminó ya terminó me parece genial que ya la hayan cerrado no hay más o sea la idea dentro de los creadores de la de la mente maestra que hicieron desde el comienzo hasta ahora ya le dieron un cierre listo terminó no va a haber más para él o sea dentro de de esas mentes ya no va a haber más evangelio van a seguir facturando van a seguir sacando cosas sí de eso olvídate pero de la mente maestra no y me pareció perfecto que ya hayan finalizado en estos tiempos realmente necesitamos es como decir bueno esto es una ambigüedad mía pero es como decir bueno se fueron un montón de personas sin ver el final de evangelio una estupidez terrible pero es como decir bueno antes que se vayan los que quedaron les regalamos el final de una serie que significó mucho para un montón de personas en el mundo así que me pareció perfecto a mí realmente me gustó muchísimo la película y sí o sí es obligatoria verlas las cuatro no de corrida pero verlas todas y creo que es obligatorio ver todo me parece que sí ver toda la serie todo y el manga el manga no te quieres ir con el spin-off está bien pero leo que sea el manga original más que nada para encontrarle el buen sabor que tiene este final nada más es que es un final es un final como decíamos antes es un final que mezcla todo mezcla mezcla la serie original y mezcla las tramas de Reveal y mezcla el manga pero sobre la escena sobre la escena del final es como que me encanta se tomaron el tiempo de darle el perdón se tomaron el tiempo de darle un cierre a cada uno de los personajes se tomaron el tiempo de de reivindicar a Kashi se tomaron el tiempo de encomendarle a Ritsuko el futuro de la humanidad el final de Misato es increíble y se tomaron el tiempo obvio se tomaron el tiempo con Azuka resolvieron la situación en la playa que era como fue como super icónica digamos en la historia de Evangelion se tomaron el tiempo de explicar y de entender a Kaboru se tomaron el tiempo de despedir a Rey se tomaron el tiempo en esa imagen que es preciosa de despedir también a Gendo y a Yui y todo eso o sea la película está llena 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 de referencias por eso otra vez otra vez otra vez porque está llena de referencias a la serie este al manga probablemente aunque quizás esa no las no las enganché tanto está llena de de situaciones donde o sea son situaciones diferentes con diseños de personajes diferentes en algunos casos pero son los mismos planos los mismos movimientos mismas frases mismas acciones es como que el final te va llevando el final es una suerte de recorrido entero desde el principio hasta 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 el final digamos incluso lo cual puede parecer clichoso ¿no? pero incluso hacen eso de bueno de Shinseki o Neon Genesis digamos nuevo comienzo que también es un poco clichoso pero me parece pero tiene sentido y encaja perfecto y supongo que también es en lo que estaban pensando supongo que también significa eso para un poco para los autores también es un nuevo comienzo porque como decías vos para ellos también es el cierre de una etapa y es un cierre grosso por todo lo que significó para el fandom en general y para ellos también forma parte de un proyecto tan largo y de tanta envergadura hay tecnicismos que por ahí si no estás muy metido en el lore de Evangelion no entendés o no entenderías pero quiero recalcar lo que decías vos antes Rebuild la saga entera de Rebuild es para ver después de haber visto la serie original y sus películas y después de haber leído el manga yo coincido con vos en que es completamente obligatorio porque está llena de referencias porque en el fondo es lo mismo es la misma historia una y otra vez una y otra vez tiene esta cosa cíclica en más de una ocasión tiene esa esa cosa cíclica y es un poco es un poco la película trata un poco de eso de romper el ciclo la rueda samsara inevitable de reencarnaciones no sé todavía la estoy procesando pero me parece una película preciosa por donde se la mire es una película preciosa incluso lo que este la parte en la que están en la aldea en la villa 3 que parecería parecería que es que no va a ningún lado y vos y al principio al principio cuando la veía yo decía a donde mierda querrán llegar con esto y sin embargo sin embargo es preciosa me encanta tiene sentido ojo si 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 tiene todo el sentido el el final es muy parecido al del manga pero con Mari eso si para mi fue completamente inesperado la verdad que Mari terminó teniendo un rol en esta película que yo al menos no me esperaba y quizás era una de las dudas más grandes que tenía el cómo termina encajando Mari que es como que es un personaje casi exclusivo de Reville digamos porque en el manga solo aparece en el epílogo y si bien no termino de entenderlo no no lo siento desubicado para nada tampoco ni te importa me gusta me gusta me gusta que el final de Shinji no sea ni con Rei ni con Azuka que de hecho no me acuerdo en la escena final pero me parece que Azuka está sola en la escena final o está con no sé cuando se despide como dos veces Azuka se despide en la orilla y después se despide dentro de la cápsula y ahí cuando vuela no pero yo decía en el andén no recuerdo que estuviera en el andén acá la estoy viendo en el andén está sola están Rei y Kaoru juntos y está y Azuka está sola estoy viendo el final así que en la escena del final en la escena donde están en el tren ah sí ahí están ahí dejo la pausa ver que ver que lograron romper el el ciclo y convertirse en adultos wow mira a ver de alguna forma cuando cuando a lo mejor estoy hablando quizás perdón pero estoy elaborando pensando en el aire a lo mejor la maldición del Eva de la que habla de la que habla Azuka en la tercera película es una maldición de la que todos formamos parte de alguna forma porque vos fijate que solo después del final ellos logran romper la maldición y convertirse en adultos y bueno quizás nosotros éramos de alguna forma y sin saberlo esclavos de esa maldición y y ahora este final viene viene a liberarnos y a y a obligarnos a crecer de alguna forma ¿no? a lo mejor ese es el mensaje que quisieron dar abandonar esta serie de una buena vez abandonar el sentido de que ya está basta terminar el luto darle un cierre luto no es la palabra pero es una buena analogía darle un cierre y y dejarla ir si nos ponemos a desmenuzar escena por escena podemos hablar ahora increíble que haya terminado y que haya terminado tan bien tan bien me encanta me siento o sea es raro porque es satisfacción porque lleva un momento que es satisfacción porque ya finalizó acá te voy a contar algo es satisfacción porque ya terminó y ya queda nostalgia porque ya está ya finalizó y sentís una especie de nostalgia de todo de todo lo que uno pasó en todos estos años como como te dije antes de leer de comprar de ver de rever y yo no estuve tan metido porque no era no estaba muy lejos de ser mi primera serie en todo ¿no? ¿qué quiero decir con esto? que a diferencia de otros fanáticos yo no me la pasé leyendo teorías en Reddit no discutí con mucha gente con respecto a esta serie no soy una persona que ama mucho el tema de sacar conclusiones con respecto a la serie y estar nadando en teoría y en teoría ¿no? y estar viendo videos de otras interpretaciones de otros espectadores ¿no? muy lejos de eso en sí una conversación de un amigo mío este sí hemos hablado de Evangelion pero hemos hablado en el punto de que ¿por qué se aferran tanto del no lo entiendo o no se deja entender si realmente es fácil de comprender esta obra? en sí siempre son problemas personales psicológicos etcétera más que nada son siempre problemas de relaciones ¿no? y después todo lo que está además puede ser simbólico se ve lindo no le busque más vueltas corta o sea buscarle el significado ¿por qué el autor lo pone de esta manera? o eso es nada más es estético y es parte más capaz que para otras personas no la sepan entender pero nosotros que estamos en el mundo del manga y del anime lo comprendemos al 100% toda esa toda la estética que siempre se manejaba en esta industria por eso no nos expandimos más allá de estas cosas siempre fuimos por el lado bueno esto se ve bonito porque realmente se puede hacer en la ficción del anime en la ficción del anime vos podés lograr hacer estas cosas estas locuras y es fantástico pero el peso real es lo que te está mostrando en el hilo narrativo y el hilo narrativo es fácil de comprender te ponen cuestiones políticas en cuestiones de empresa y todo eso y no es complejo no es complejo para nada y después las relaciones públicas es fácil tenés una mina que ya de por sí o sea hablando de asca tenés una mina que hace todo lo posible para que todo el mundo la observa nadie la observa y tiene esa frustración encima la aprobación el festejo el saludo el ánimo todo eso todo eso es muy ausente sobre todo más si es una persona que quiere que un grupo de personas o una persona le diga eso y no todo lo demás tenemos a Rey que tiene una falta de personalidad porque realmente es un clon y es como que están haciendo exactamente y Shinji es un chico un chico de 14 años con sus problemas de ser huérfano de un padre que lo abandonó yendo de casa en casa que es es algo que siempre dice en la serie clásica de eso de otra vez estoy durmiendo en otro techo diferente y cosas así el capítulo claro y y también Misato que también problemas con con el padre o sea el problema del padre no es sino ese tema de que se había muerto ella buscando a quien aferrarse es fácil de entender es sencillo es más hasta en esta película es fácil de comprender cuál es el punto a qué iba todo eso y por eso mismo decía yo que si hubiese ido a un psicólogo o terapia se hubiese ahorrado todo este quilombo pero no quiso hacer lío bueno hace lío tapó y está bien que las últimas escenas de Gendo tiene esa voz que que se quiebra que se rompe o sea está por llegar a quebrarse no lo logra pero está por llegar y cuando le cae la ficha de que realmente el chabón no había de las responsabilidades y solamente quería estar con la única persona que lo hizo sentir vivo que fue su novia que realmente yo lo reentiendo porque yo estoy profundamente enamorado de mi novia más allá de que esté acá o no y realmente entiendo ese problema esa necesidad de estar con la otra persona y todo eso y al perder una persona tan importante en tu vida terminás descarrilando y cometiendo locuras por eso después cuando se murió te mostraban ese plano del tipo agarrando una cápsula y todo alrededor lleno de clones y sí estaba estaba en la locura y el tipo estaba el tipo entendió que sin ella no pudo no pudo lograr ser un padre y para qué le va a hacer un mal a su hijo prefiere abandonarlo está totalmente errado el tipo pero el chabón entendía por ese lado y por eso digo no es difícil entenderlo obviamente si uno tiene más experiencia en la vida si uno está más curtido puede comprenderlo cuáles son los puntos fuertes que tiene la serie todo lo que es visual lo simbólico y todo lo demás no es lo importante es el show que te quiere mostrar para que no te aburras porque si realmente la serie se trataba en la psicología de los personajes te ibas a sacar en bole sí 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 puede ser estaba pensando en que cuando vos decías que lo entendías y qué sé yo quizás la razón por la que Evangelion significa tanto para tanta gente es porque en el fondo es un poco la historia de nuestros fantasmas porque 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 todos fuimos azúcar en algún momento ¿entendés? todos nos sentimos todos nos sentimos solos y todos sentimos que necesitábamos un poco de amor y un poco de atención todos fuimos Shinji todos quizás no sé si todos pero déjenme decir todos teniendo en cuenta en la época donde salió esta serie déjenme decir todos permítanme eso en este no está perfecto todos fuimos Shinji en algún momento todos nos rompimos el culo tratando de conseguir la aprobación de alguien para terminar sintiendo que en el fondo no importa cuánto nos esforzáramos no iba a ser necesario no iba a ser suficiente no necesario no iba a ser suficiente todos fuimos Misato porque todos necesitamos en algún momento sentirnos contenidos por el abrazo y el calor de otra persona todos somos Gendo y todos fuimos Gendo en algún momento porque todos perdimos a a alguien cercano sobre todo en esta época ¿no es cierto? todos fuimos Gendo en algún momento de nuestras vidas todos perdimos a alguien querido y sentimos que que sin sin esa persona no íbamos a poder seguir adelante o el mundo perdía sentido a lo mejor por eso es tan tan significativa para tanta gente porque cada personaje es un aspecto de nuestra vida es una como dije antes cada personaje es uno de nuestros fantasmas es uno de es una de las situaciones de mierda en las que nos puso la vida porque la vida es así la vida está llena de infelicidad eso se trata de vivir claro y y es muy fácil una vez que viviste un poco es muy fácil entenderlo es muy fácil simpatizar en el sentido de de entender cómo se sienten porque yo también me sentí así alguna vez y el final y el final es eso el final es enfrentar a nuestros fantasmas despedirlos y seguir y vamos y vamos ahora y vamos ahora lo que quería decir es otra cosa que quería decir mejor dicho es es muy 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 común en mí supongo que en todo el mundo terminar de ver una serie y y sentir ese ese vacío de decir bueno y ahora qué y ahora con qué lleno este vacío y no lo estoy sintiendo no siento el vacío que que usualmente siento al terminar una serie es una es una sensación muy extraña porque no estoy triste de que haya terminado tampoco estoy exactamente contento o sea me alegra porque el final es hermoso es mucho mejor de lo que yo me podría haber imaginado obviamente porque yo no soy jieckiano pero no sé no sé es es una sensación súper extraña o sea no siento el vacío no siento el vacío no estoy exactamente feliz tampoco a lo mejor a lo mejor estoy satisfecho como dijiste vos a lo mejor ahora me voy a ir a dormir y y mañana cambié algo no sé y algo entre nosotros puede llegar a cambiar después de haber cerrado porque para mí es una una etapa de mi vida que representa una una un factor de mi niñez evangelio yo lo vi muy de pibe sí yo también o sea tenía nueve años cuando lo vi o sea era era lo último que me faltaba de lo que representó lo que fue mi niñez que tenía que finalizar después de casi treinta años porque esta salió en el noventa y cinco me parece el anime todavía falta para que lleguen los treinta este al fin le dio ese cierre porque ya cerraron todas las series que a mí más me gusta cerró Dragon Ball cerró Naruto terminó Haruhi no Haruhi no terminó este terminó las novelas no las novelas no salió hace poco una nueva y no la leí todavía este cerraron un montón de series que que yo soy fan que me encanta cerraron bueno terminó Burrelang que duró 26 capítulos pero terminó y tiene un final más hermoso de todo esto terminó Shingeki que el final me parece fantástico a pesar que todo el mundo lo abardea a mí me parece fantástico terminar terminó un montón de series que realmente me sentí en paz pero esta serie que la vengo arrastrando desde la infancia eso es era la que me faltaba era la que me faltaba y allá a ver no solamente para nosotros que cerró sino como dije antes cerró para los autores la cabeza maestra de esto me pareció fantástico era como que al fin se sacaron el peso el peso de la mochila que tenían ahí en la espalda que han tenido año y año también habrán peleado por juicios quilombos todo eso y al final podían haber cerrado y estar en paz entre ellos me da una doble satisfacción porque no solamente para mí como espectador acá en Argentina no también para ellos para los japoneses aquellos que han podido sobrevivir de esta pandemia del tsunami y millones de mierdas que han pasado los pobres han podido ver este final y capaz ellos también le han movido capaz el oficinista que lo haya visto en el día del estreno y el día siguiente ya está ya hay una parte de mi vida que se cerró y voy a poder continuar porque una etapa muy importante por ahí lo vieron en su adolescencia en un momento de caos donde una serie mostraba sus conflictos vieron un cierre un cierre donde justamente una de las cosas que acá lo comparo mucho esta película con una de mis series favoritas que es Naruto que la serie fomenta el diálogo ya se sabe de por sí que para mí Naruto es uno de los mejores personajes porque es un personaje dentro del género neketsu que fomenta el diálogo y acá en esta película traten de solucionarlo con palabras también se van de viaje en un par de cosas pero por lo menos se dicen las cosas en la cara ya no la creentean nada por eso me pareció perfecto en lo que yo te decía ayer que me gustó que Asuka fuera más sincera eso me pareció perfecto que no se reserve tanto y acá también si sigo diciendo las cosas en la cara y todo eso y también me gustó que tenga consideración un poco en Shinji cuando le dicen ah sí has crecido un poco como diciendo sí entonces todos en una parte hemos madurado y hemos dejado toda esa mariconeada esa depresión y todo eso detrás a pesar de que nos toca despedir a un montón de seres queridos a gente que que tenemos afecto y todo lo demás tenemos que seguir adelante y otra no queda y van a pasar cosas peores sí y nos puede caer el mundo sí nos van a caer el mundo pero por lo menos hay que seguir adelante y eso me pareció perfecto por eso estoy satisfecho probablemente me pareció una no dale dale ¿te pareció una? no, quería cerrar lo que me pareció lo mejor que hicieron como producto de Evangelion después de mucho tiempo lo mejor han pateado han hecho cualquier cosa sacando la obra original el manga y el anime han hecho otras cosas que realmente no iba por ningún lado y esta vez le dieron un buen cierre y me quedo con la cosa que dicen que nunca más los Evas nunca más Evangelion y sí eso ya está listo perfecto lo simbólico de romper todos y cada uno de los Evas ¿me entendés? porque tiene sentido dentro de la trama pero tiene hay una metanarrativa ahí por parte de los autores de decir adiós para siempre a los Evas o sea a la vez a medida que los personajes avanzan dentro de la trama hacia un mundo sin Evas nosotros avanzamos con ellos hacia un mundo sin Evas un mundo donde no va a haber más Evangelion nada más un mundo o sea como ellos dejaron atrás a los Evas como ellos dejaron atrás a los Evas y a los Ángeles y a Nerv nosotros también los tenemos que dejar atrás ahora y vivir con el recuerdo de lo hermoso que fue terminó la gira y esto fue el último concierto exacto cierta despedida y esa satisfacción lo puedo comparar con con la banda eterna de Spinetta o sea fue como una satisfacción bien inmensa un show de casi 5 horas y que fue como un cierre total de toda su carrera lo puedo comparar con eso fue el cierre listo final y realmente y y y esto lo puedo y esto puedo y este cierre puedo que yo lo siento tan personal o sea yo me pregunto si esa satisfacción de cierre lo pueden tener fanáticos de de otras obras así como vos con Backemonogatari no me hables o o no sé o o yo en mi caso que ahora me encanta es también One Piece o obras otras obras que son significativas ¿no? este realmente cada uno lo toca por una manera por A o por B este pero cuando se presenta un cierre de esta magnitud que realmente te puede te puede gustar o no el final ¿no? como vos lo podés resumir como que ah volvieron a la vida normal ahora esta está con esta y listo fin sí lo podés resumir de esa manera pero todo todo ese camino a llegar a eso me pareció fantástico y me imagino que otras obras más personales como deben sentir la expectativa pero una expectativa no de soy fanático ahora porque está de moda sino fanático desde desde hace años desde el principio te vi crecer en cemento y todo eso debe ser yo realmente lo siento de esa manera como realmente listo acá ya está terminó yo ya me podemos guardiarla la serie porque tiene muchas cosas que se puede criticar pero dejó un lindo final yo quería decir primero que me parece que diste en el clavo justo cuando dijiste en paz me parece que lo que siento en este momento me parece que en este momento me siento en paz digamos la satisfacción del deber cumplido diría si si estuviese en un ámbito castrense me siento en paz con con este final me siento muy en paz y lo otro que quería y lo otro que quería decir es a lo mejor otra cosa que hace tan significativo a este final es justamente el haberlo esperado durante tanto tiempo porque si a ver que esperamos para esta película 6 8 años 8 pero en realidad en realidad esperamos mucho más por este final esperamos muchísimo más a ver a ver como puedo como puedo armar esto estamos esperando este final desde desde The End of Evangelion que fue The End of Evangelion T9 98 97 por ahí por ahí anda estamos esperando este final este cierre desde The End of Evangelion o a lo mejor lo estamos esperando desde que arrancamos a ver la serie ¿entendés? desde desde que no sé tu caso pero yo desde que era ese el pendejo que se encerraba en la pieza de los padres media hora todos los sábados para ver Evangelion por Issa a las 9 de la noche y wow y ese chico que se encerraba en la pieza de los padres creció y hoy 20 años después está hablando del final de esa serie que lo enamoró de pibes les volvió la cabeza y me hizo ser parte de lo que soy porque en el fondo Evangelion es parte no solo es parte de mi infancia es parte de 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 como yo construí mi personalidad por un lado y de como Evangelion fue una de las primeras series que me ayudó a no entender porque a esa edad uno es pendejo y no entiende nada sino a a intentar sobrellevar la vida de mierda que por ahí uno tiene porque porque uno en casa y en la familia siempre hay dificultades pero esas no son importantes porque están ahí pero también está la familia entonces por ahí no son tan importantes pero los chicos son muy crueles y sobre todo a esa edad y fue Evangelion fue una de las primeras series que que a mí me ayudó a enfrentar y a intentar escudarme y a intentar entender cómo funcionaban las cosas y cómo tenía que tratar de seguir adelante entonces haber esperado 20 años para un final así también resignifica esta era la idea principal que quería decir antes de irme por las ramas que que haber esperado 20 años por un final así la espera misma le da un peso y un significado muy importante a la serie es es como es como estos es como estos instantes en que los labios están muy muy cerca pero todavía no se tocan es 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 esa la espera que le da que le da esa espera para mí le da un valor mucho mucho más grande y no sé ahora hay que seguir viviendo hay que seguir viviendo Rosarito hay que seguir viviendo eso está eso está perfecto y justamente nos cae como anillo al dedo esta esta producción esta serie con su final y y ahora sí podemos seguir disfrutando de otras cosas que van a seguir viniendo obviamente y series que todavía estamos redescubriendo gracias al podcast todo eso en general este así que qué lindo o sea esto para mí dice habla mucho de esto de qué lindo que es el anime de la concha de la madre con todo sentido con el el nivel de cómo es el guión cómo son las animaciones cómo es el trabajo de dirección la música los seios todo en general todo el trabajo que hay detrás este si Evangelion para nosotros fue el punto de esto es el anime y me quedo acá yo te puedo decir bueno estas cuatro películas es por qué yo así como dije con Lord of War es el por qué yo a mí me encanta el anime el manga anime por esto por simplemente esto pueden transformar problemas de relaciones algo algo súper épico algo que se va muy de la rama algo que es una locura visual es irse por las ramas la libertad artística que tiene y jugársela cada tanto y bueno si la pegó bien pero y esto es un gran ejemplo de por qué a mí me encanta este mundo que realmente me ha hecho más bien que mal esa es la realidad yo puedo decir tranquilamente que vivo gracias al anime porque trabajo prácticamente de eso no soy animador soy ilustrador así que realmente es satisfactorio ver todo esto consumirlo leer es fantástico y realmente no no es que lo ponga en un pedestal para nada pero realmente mi vida es otra cosa gracias a esto porque yo tranquilamente podía estar trabajando en un empleo de mierda tener una persona al lado que no me servía para nada y tener una vida totalmente normal y aburrida pero gracias a este mundo he tenido otro punto de vista con respecto a la vida a la sociedad he considerado el trabajo que hay detrás con respecto a la animación que siempre es apuleado muy gratuitamente la manera de utilizar diferentes formas de hacer humor de hacer historias de una cosa que no tiene nada que ver llevarla por un mundo tan épico tan increíble tan fantástico ustedes mismos lo saben como ejemplo como una serie de chicos que juegan a la pelota como llevarlo a un nivel tan altísimo y que te quedes ahí viendo una y otra vez los capítulos y que putees cuando la pelota no entra o ves una serie romántica y que te enamore que los dos protagonistas se lleven bien no importa el sexo que sea que sientas un apego con los personajes cuando están en dificultades que cuando ves un nequexo y cuando empiezan a lograr a vencer los enemigos y todo ese esfuerzo todo eso detrás que te llegue realmente todo eso que es romantizar pero y a la vez mostrarte todo lo espectacular que es este mundo realmente agradezco que haya existido una serie que me guíe a este camino agradezco mucho a Gainax por haber laburado años y años y ser unos drogadictos cuatro drogadictos ahí soñando hacer innovaciones en el anime y que desde los 80 hasta ahora han sido lo más importante en la industria del anime que ha pasado han traído nuevas ideas nuevas herramientas de cómo trabajar y es fantástico para mí Gainax y es muy fuerte decirlo pero desde su inicio ahora para mí son los Beatles del anime los tipos hicieron cátedra con respecto a innovación después lo que pasó sus quilombos que metieron el fanservice que pusieron estereotipo todo eso es insultable porque cuando un producto es muy bueno siempre va a salir clones por ende con los Beatles hubo choto mil de clones algunos eran fantásticos otros eran mediocres pero estuvieron y fueron innovadores y pusieron montón de géneros en en una en una sola serie y eso es fantástico cuando esas cosas se logran es fantástico por mí por eso voy a traer otro ejemplo para que sobre sobre explicar las cosas porque estoy diciendo así por eso respeto mucho la obra de Togashi de Hunter x Hunter porque metió juego de cartas metió un dictador metió robo y misterio metió aventuras metió metió un torneo metió todo metió todo en una en una sola serie todo todo lo que quiso lo puso ahí y es fantástico cuando tienen esa libertad creativa que en estos años falta hace mucha falta series con libertades lo festejo por eso festeje a Isoken por eso festeje a por mi lado ¿no? a Doctor Stone a Somali porque a Octaxi a Vistar porque son series que vos lo ves y vos decís no pueden pegarla pero la pegan lo logran manejan un buen timing manejan un buen equipo de producción manejan gente que que actúan de puta madre que animan increíble que hacen música impresionante haciendo el opening hay gente que hace homenajes como en el caso de Burlagan de Jujutsu Kaisen que son productos son series que hacen homenaje a todo lo que hay detrás que es fantástico porque una cosa es hacer un homenaje y a la vez tener una identidad propia que es fantástico cuando se logra eso y esas cosas siempre yo lo festejo y mucho porque es un amor hacia todo lo que nos dieron estos grosos y por eso me parece que estas pelis pueden representar el porqué de porqué me gusta el anime corta es que cuando se le da a los autores libertad creativa me parece que la animación tiene una una facilidad para transmitir emociones que 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 el live action no tiene quizás sea por eso la verdad es que no lo entiendo del todo pero no hay películas live action este que a mí este un gordo de casi 30 años me van a llevar como un nene ¿entendés? y sin embargo existe esta película qué sé yo es fantástico corto es sé que estamos muy la tenemos muy fresca las sensaciones están muy flor de piel pero sentimos una satisfacción y una paz por dentro gracias a este producto que no solamente lo sentimos nosotros sino lo habíamos dicho antes que hasta los mismos autores tuvieron ese fin ese final y eso es es con doble placer o doblemente gratificante este si no hay nada más que decir podemos ir cerrando este esto lo vas a subir vos no sé cómo pero no sé cómo supongo espero que pronto eh pero sí lo voy a subir yo ante el sábado ah es verdad el sábado grabamos podcast así que vamos a estar viendo el sábado ahora le tengo que subir antes del sábado voy cerrando voy cerrando el directo y no sé si eso va a servir para cerrar esta grabación así que si tenés algo más que decir no yo voy a ir cerrando la grabación ¿querés decir algo antes de que cierre? si no lo cerramos los dos juntos como quiera no por eso cerramos la transmisión y la grabación al mismo tiempo eh dale cerrá y yo quería terminar eh diciendo no sé por eso te digo ¿querés cerrar? ¿con algo? ¿querés decir algo? para cerrar eso quiero decir y ya hablé mucho así que muchas gracias por haber estado y nos veremos en el próximo directo que no sé cuándo va a ser pero realmente hemos visto las pelis de Bajera muchas gracias chau chau yo quiero cerrar diciendo este uh cerré este bueno queda en la grabación eh yo quería cerrar diciendo eh oa qué sé yo gracias KM eh a lo mejor a lo mejor aquella que hay que cerrar a lo mejor quiero cerrar parafraseando eh a eso gracias este conectó las palabras la concha cierro con esto este gracias a todos adiós Evangelion y para toda la producción y para todos los que amamos Evangelion también eh felicidades no 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 no